¿Qué onda, gente? Bueno, bienvenidos a tu canal HuancaKM. Vamos a realizar, en este caso, el análisis estructural de una armadura plana. Ok, en este caso nos dice determinar la deformación máxima, las reacciones en los apoyos, la fuerza axial de los elementos y la tensión máxima. ¿Correcto? Nos está dando esta armadura. El material es acero, con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, relación de Poisson de 0.29. En este caso, la sección es altura de 8 centímetros y ancho de 8 centímetros. Es, en este caso, una sección rectangular. Ok, y eso pues lo vamos a realizarlo en ANSYS, WordBage. ¿Vale? Entonces, vamos a ANSYS, nos vamos a esta opción de esta tija estructural. Pueden dar doble clic o simplemente jalar, pues les va a aparecer en este caso este apartado. ¿Ok? Bueno, lo primero aquí es trabajar con el material de la estructura. Nos dice que es acero, con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y relación de Poisson de 0.29. Entonces, nos vamos a dirigir a este apartado de Engineering Guide, Anticlick, Edit. Y no se nos va a desplegar, en este caso, bastantes opciones. Y acá aparece el módulo de Young o módulo de elasticidad. Como es 2 a la 9, perdón, 200 por 10 a la 9, porque recuerden que giga es a la 9, es lo mismo que decir 2 a la 11. Entonces, esto lo voy a dejar por defecto, pero acá en relación de Poisson, pues vamos a cambiar. Nos dice que es, en este caso, 0.29. ¿Correcto? Enter y ya. Listo, ahí queda. Cerramos, en este caso, esta pestaña. Nos debe aparecer este check en cada uno de estos. Vamos a Geometría. En este caso, vamos a trabajar en Design Modeler. Bueno, se nos despliega, en este caso, esta interfaz. Vamos a decir que vamos a trabajar en el plano XY, Look At. Correcto. Nos vamos a Sketching. Y pues, como nuestra estructura es tipo Warren, vamos a dibujar rápidamente. Este, con línea. Ok, vamos a decir este que se exprese en 1000 metros. Vale. O 2000, ya, 1000. Ok. Entonces, la estructura es más o menos así. Bueno. A ver, ¿qué pasa con esto? Ok. Más o menos. Ok. A ver, falta creo uno. Falta las verticales. Correcto. Entonces, ya habiendo dibujado rápidamente, lo que vamos a hacer es, en este caso, acotar. Seleccionamos en acotar con general. Pueden, en este caso, acotar primero las rectas horizontales y luego las rectas verticales. Pero, en este caso, voy a acotar directamente. Ok. Nos dice, en este caso, que la distancia de cada anodo es de 2 metros y la altura es de 2 metros también. Entonces, esta distancia, pues, va a ser de 2 metros. Esta otra distancia, a ver, también es de 2 metros. Esta otra distancia, también es de 2 metros. Y esta otra distancia, en este caso, es de 2 metros también. Y la altura nos dan que sería, en este caso, también 2 metros, ¿no? Entonces, esto es fácil, ponemos 2, 2 y 2, ¿correcto? Ya. Esta sería, en este caso, nuestra armadura, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es ir a Modeling. Seleccionamos en Sketch, ¿correcto? Nos vamos a Concept. Seleccionamos Lines from Sketches, ¿ok? Y vamos a dar en Aplicar, ¿correcto? Vamos a ir en Generate. Listo. Desplegamos esta opción, acá, y vamos a Line Body. Nos dice, en este caso, seleccionar una sección. Recuerden que la sección es rectangular de 8x8. Entonces, vamos a Concept. Nos vamos a Cross Section y Rectangular, ¿correcto? Y listo. En este caso, vamos a editar esta sección rectangular. Las dimensiones. Acá aparece, como es 8 centímetros, será pues 0,08. ¿Ok? En metros. 0,08. Listo. Listo. Otra vuelta en Generate. Correcto. Nos vamos a Line Body. Damos clic en Not Selected y desplegamos esta opción y nos aparece, en este caso, la sección que hemos determinado, la rectangular. Seleccionamos y ya, pero no aparece, en este caso, la estructura con una sección rectangular. Vamos a View. Seleccionamos o vamos a, en este caso, marcar Cross Section Solids. Listo. Y ya, ya nos debería, en este caso, aparecer la estructura. ¿Ok? Ya tenemos la estructura, entonces, de esta manera, con una sección rectangular. Hemos dicho que si queremos ver la vista isométrica, solamente damos clic en esta esferita. Bueno, listo. Ya está. Ya habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer, en este caso, es irnos a esta parte. Nos vamos a Model. Damos anti-clic. Nos vamos a Edit. Bueno, ya cargó. Es normal que demore cargando en esta parte. No hay prisa o no deben tener prisa. Primero, podemos realizar el mallado. No hay ningún problema. Si realizamos el mallado, vamos a tener lo siguiente. A ver, simplemente lo que voy a hacer es dar anti-clic sobre el mallado y Generate Match. Va a demorar un poco. Listo. En este caso, podemos aumentar el tamaño de, en este caso, de los elementos de mallado. Podemos poner 20. Ok. Si ponemos 20, tenemos que dar otra vuelta anti-clic. Generate Match. Y se realizó el mallado, en este caso. ¿No? Va a depender solamente del Element Site. Si tú pones acá 5, la cantidad de nodos y la cantidad de elementos va a aumentar. Pero si tú pones 20, 30, va a disminuir. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos verificar eso? Nos vamos a Static. Y, pues, acá tenemos, en este caso, 2732 nodos y 1368 elementos. Pero, ¿qué pasa si este Element Site, digamos, lo disminuyó a 5? Otra vuelta, nos vamos a Mesh. Generate Match. Que genere el Mesh, el mallado. Y, si se dan cuenta, se pone más negro. Quiere decir que el mallado se hace, en este caso, más pequeñito. ¿Cierto? A ver, teníamos, en este caso, menos nodos. Nos aparece acá 10,924 nodos y 5,464 nodos. ¿Ve? Entonces, cuando disminuimos, en este caso, el tamaño del elemento, el Element Site, va a aumentar la cantidad de nodos y la cantidad de elementos. Entonces, vamos a dejar, en este caso, en 20. ¿Correcto? Tenemos que, otra vuelta, dar clic en Generate Match. Listo. Ya está. Ya tenemos el mallado. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar las cargas y las reacciones. Damos anti-clic sobre Static Structural. Insertar. Click Support. Listo. Y, pues, en este caso, vamos a seleccionar los puntos en los que van a actuar las reacciones. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a esta parte de filtro. Para seleccionar un punto, seleccionamos este filtro. ¿Ok? Seleccionamos este punto y voy a poner en Aplicar. ¿Correcto? Entonces, este ya está fijado, esta esquina de esta estructura. Otra vuelta, nos vamos a Static Structural, Insertar, Click Support. Y, ahora, vamos a seleccionar esta esquina ya también para fijarlo. Aplicar y listo. Ya tenemos fijado, en este caso, ambas esquinas de la estructura. Nos vamos otra vuelta a Static Structural. Insertar. Ahora, vamos a insertar, en este caso, Fuerzas. ¿Ok? Vamos a aplicar, en este caso, en este punto. A ver, voy a decir que no es un vector. Vamos a poner en Componentes. Cambiamos, simplemente desplegamos y ponemos Componentes. Se supone que solamente hay fuerzas o cargas en el eje Y. Y, como están para abajo, van a ser negativos. Entonces, como es 30 kN, nos aparece acá 30 kN. En N será, pues, 30 por 1000, que serían 30.000. En este caso, 30.000 kN. ¿Correcto? Listo. A ver, nos falta seleccionar, en este caso, los puntos en los cuales van a actuar las cargas. Voy a seleccionar este punto y aplicar. Acá ya tenemos la primera carga. Otra vuelta nos vamos a Static Structural. Force. Aplicamos este punto. Listo. O en este punto cambiamos Vector a Componentes. Y, en este caso, en el eje Y ponemos menos 30.000 newton. ¿Correcto? Listo. La segunda fuerza. Repetimos el procedimiento. Nos vamos a Force. Y seleccionamos este punto. Aplicar. Cambiamos de Vector a Componentes. Y, en el eje Y tiene que haber menos 30.000. En este caso, de carga y para abajo. ¿Cierto? Ahí está. Force 1, Force 2 y Force 3. ¿Correcto? Las 3 fuerzas. Entonces, ya tenemos, en este caso, todos los elementos que nos indica la estructura. Ahora vamos a pasar a Solución. ¿Correcto? Como nos está pidiendo determinar la deformación máxima, nos vamos a Solución. Damos Anticlick. Insertar. Deformación total. ¿Cierto? Deformación total. Podemos insertar también. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo las reacciones en los apoyos. La fuerza axial. ¿Ok? Nos vamos otra vuelta a Solución. Insertar. Y vamos a, en este caso, también determinar las reacciones. Force Reaction. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? En Force Reaction. Como hay dos reacciones, obviamente queremos determinar las dos reacciones. Entonces, lo que voy a hacer acá es, pues, seleccionar primero el Support 1, que sería esto. ¿Ok? Otra vuelta, repito, 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 en este caso, el procedimiento, nos vamos a Prop, y nos vamos a For Reaction, y vamos a poner acá Fixed Support 2. Ok, listo, ya tenemos las dos reacciones, ¿no? Ahora, otra vuelta, vamos a Insertar, vamos, en este caso, a Beam Results, Fuerza Axial, damos clic, y listo. En esta parte, lo que vamos a hacer es simplemente dar anti-clic en Solución y Solve, ¿correcto? Vamos a esperar que solucione. Esperamos, esto normalmente tarda, dependiendo de la máquina. Por ejemplo, en mi máquina va a demorar por lo menos 15 segundos o 20 segundos. Tampoco tenemos prisa, así que vamos a esperar. Ya está terminando. Bueno, ya terminó. ¿Cuándo nos damos cuenta que ya terminó? Cuando todos estos están en Check. ¿Ok? Ahorita vamos a modificar una cosa, y estos Checks ya no van a estar todos, sino algunos van a estar, digamos, nos va a aparecer este símbolo. A ver, por ejemplo, este símbolo, ahorita no me aparece, pero ya les muestro. ¿Cómo me aparece cuando está algo incompleto? ¿Ok? Nos vamos a Total Deformation, o Deformación Total, o Deformación Total, y nos dice que la deformación máxima total es de 0.4507, y la mínima es 0. ¿Cierto? Prácticamente, esta es cómo se deforma, en este caso, esta estructura plana. Podemos dar clic en correr, y pues podemos ver en qué puntos, en este caso, corre, o qué puntos de esta estructura corre más riesgo. En qué puntos se le aplica más esfuerzo, ¿no? Más carga. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando aparece, en este caso, un color rojizo, en esta parte, ¿cierto? En esta parte de la estructura. Además, es el que se va a flectar mucho más que estos, en este caso, elementos. ¿Correcto? Bueno, podemos ver también las reacciones. Acá aparece las reacciones en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, el módulo de las reacciones. También de la segunda, ¿ok? En el eje X, en el eje Y, el módulo. Y la fuerza axial, también. ¿Cierto? La máxima, la total, la mínima. De esta manera, se termina en este caso. A ver, nos está pidiendo algo más. Nos dice la tensión máxima. Como nos pide la tensión máxima, nos vamos a Solución, Anticlick, Insertar. Y nos vamos, en este caso, a Bintool. Seleccionamos esto. Y, pues, vamos a desplegar más opciones. Y nos aparece tres opciones más. A ver, a lo que me refería, en este caso, cuando aparece algo incompleto, pues, aparece este símbolo de, en este caso, Sol. Este símbolo amarillo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a dar es clic en Evaluar Resultados. Otra vuelta vamos a tener que esperar. Listo. Y ya está. Acá ya tenemos, en este caso, la tensión máxima, la tensión mínima. ¿Ok? Listo. De esta manera, se determina, en este caso, el análisis estructural de una estructura plana. ¿Vale? Espero que hayan entendido. Si es así, compartan, denleguen lo más importante, pues, suscríbanse, que es totalmente gratuita. ¿Ok, chicos? Nos vemos. Mezclamos. 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 ¡Gracias!